Bueno y en Zulia extraoficialmente ocho personas perdieron la vida de forma violenta. Uno de los homicidios ocurrió dentro de la cárcel nacional de Maracaibo. Como Miguel Ángel Flores Ortega de 27 años quedó identificado un recluso quien fue asesinado de un disparo en la cabeza en el área de procesados militares de la cárcel de Sabanete en Maracaibo. Autoridades del 6CPC levantaron el cuerpo e iniciaron las investigaciones. Hasta ahora se presume que el homicidio ocurrió luego de una riña y en otro hecho José Gabriel Suárez Chang de 45 años conocido como Chino Chang murió tras recibir varios impactos de bala en el sector belloso de Maracaibo cuando presuntamente un sujeto que se trasladaba en un vehículo de color gris lo llamó por su nombre y le efectuó al menos 20 disparos. Se pudo conocer que este hombre tenía varias solicitudes por robo de vehículo.